Volar tiene sello mexicano. Nuestro país se está convirtiendo en un proveedor clave de la industria aeroespacial en el mundo. Cerca de 200 empresas, mayoritariamente extranjeras, han preferido a México para situar aquí sus planes, involucrando a más de 27 mil trabajadores. Cuando tú vuelas, México va contigo. Hoy nuestro país se ha convertido en la industria aeroespacial más grande e importante de América Latina. Nuestras exportaciones sumaron tan solo en 2008 más de 3 mil millones de dólares y el número de empresas establecidas en el país se ha triplicado desde 2005. México es hoy el noveno proveedor de productos aeroespaciales en Estados Unidos y es el sexto en la Unión Europea. Todo esto demuestra la posición de México en la industria aeroespacial mundial. Nuestro país ofrece servicios de manufactura y ensamble, ingeniería y diseño, mantenimiento y reparación para el sector aeroespacial. México se especializa en la producción de arneses, estructuras de aluminio, partes para motores y turbinas y trenes de aterrizaje, entre otros. Estas piezas cumplen con los estándares de calidad más exigentes. No se trata solamente de la instalación de empresas extranjeras en México, sino de la creación de productos 100% mexicanos. Entre otros están, por ejemplo, las turbinas de baja presión fabricadas por ITR de México en el estado de Querétaro, o los arneses para aviones fabricados por la Vinal en Chihuahua. Al interior del país, el mercado de helicópteros y jets ejecutivos presenta también importantes expectativas de crecimiento. El sello mexicano en el sector aeroespacial del mundo se contempla en el futuro inmediato. En el corto plazo está previsto el lanzamiento al mercado de dos tipos de aviones ejecutivos completamente hechos en México. Los pronósticos de empresas representativas de la industria, como Airbus, calculan que México ocupará el octavo sitio en la compra de aviones para pasajeros en el año 2025, por encima incluso de países como España y Francia. Para cumplir con estos objetivos, México brinda ventajas competitivas para la industria aeroespacial del país. Tiene una de las redes de tratados y acuerdos comerciales más grande del mundo. Garantiza el respeto a la propiedad industrial para el desarrollo de innovaciones aeroespaciales. Tiene los costos de operación más competitivos de la industria. Cuenta con mano de obra altamente calificada y otorga incentivos para la inversión. Por todo esto, nuestro país mantiene el crecimiento más sólido de la industria aeroespacial de toda Latinoamérica. México está ubicado en el centro del mundo aeroespacial y es el punto donde confluyen los dos corredores de manufactura más importantes de Norteamérica. Además, posee una frontera de más de 3.000 kilómetros de longitud con Estados Unidos, quien es el principal comprador de productos aeroespaciales del mundo. El crecimiento del sector, la infraestructura, la innovación, la ubicación geográfica y los acuerdos comerciales son solo algunas de nuestras ventajas competitivas y evidencia de que México vuela hoy con los pies en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!